Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Para los que no me conocen, yo soy María José y el día de hoy voy a estarles hablando sobre el Beef Olio Extraordinario. Si tienes tu cabello muy deshidratado, muy descontrolado, muy loco, quédate a ver este video. Bueno, hoy vamos a estar presentando el Beef Olio Extraordinario. Básicamente, este es un tratamiento en óleo que quiere decir que es un producto reparador hecho con extracto de frutas, flores y base de siliconas que contienen vitaminas y omegas para la protección de nuestro cabello. ¿Qué nos promete este producto? Nos promete una nutrición intensa, brillo extraordinario en nuestro cabello, control del frizz y además que nos protege de las planchas y secadoras o rizadoras. ¿Qué ingredientes tiene este producto? Básicamente tiene dos siliconas, que son las únicas en sus ingredientes. Tiene una llamada sidopentasilicone. Es una silicona volátil. Esto quiere decir que no nos deja residuos en nuestro cabello y es la que aporta el brillo, la suavidad y la hidratación. También contiene la silicona dimethiconol, que es una silicona soluble en agua, lo que significa que se retira con agua, además de que da una hidratación mínima en nuestro cabello. También contiene aceite de coco y también tiene seis flores extraordinarias, que son La manzanilla contiene el aceite de las semillas de girasol, extracto de loto indio, contiene extracto de linaza, extracto de rosa calina y también extracto de flor de tiario. Bueno, cuando esté nuestro cabello así, semi húmedo y destramado, que no quede ningún nudito. Entonces vamos a estar aplicando nuestro óleo, que básicamente yo pongo de tres a cuatro. Uno, dos, tres, cuatro pumps y lo distribuyo por toda mi mano y así lo aplico. Que quede bien distribuido y este se aplica de medios a punta. Aplico una extra, pero pequeña, así, casi nada, casi nada. Para esta parte de aquí del tupé. Y ahora dejo que se seque completamente mi cabello para nuevamente distribuir un poquito más de este aceitito. Y bueno, así es como se me ve el pelo completamente seco. Ahora voy a estar colocando un poco más de nuestro óleo. Voy a estar añadiendo cuatro gotitas razonables. Algo así, de esta cantidad. Disparso por toda mi mano y agarro los mechoncitos. Y recuerden que agarro una gotita o dos pumps. Para el tupé. Lo dejo actuar por unos minutos y... Pues volvemos con el resultado final. Bueno, este óleo tiene una función multiusos. Que básicamente se trata de antes del lavado del cabello. Pero la verdad es que no lo recomiendo porque aquí estaríamos desperdiciando producto. Ya que recuerden que tiene una silicona que se barre con el agua. Así que no es recomendable ponerte este producto antes del lavado de tu pelo. Luego tiene otra función que es después del lavado. Como vieron en el clip anterior. Yo me lo aplico ya que el cabello está semi mojadito, semi húmedo. Para que no se me ponga tan esponjado al momento de que se seque. Y también está la opción de... Ya que estás peinándote. Y pues estas son las dos modos de uso que recomiendo para este producto. Recuerden que se pone de tres a cuatro gotitas. Y bueno, en las observaciones les puedo decir que... Como pueden ver, la verdad es que sí controla el frizz. No del todo, pero sí lo deja fijo el pelo como está. Ya no se esponja más. Inclusive a mí me suele hacer rizos conforme a los días. Ya saben que el lavado de una a dos veces por semana mi cabello. Entonces sí me deja el pelo súper rizado con los días. También en este par de dos meses de uso de este producto. Puedes notar que sí me deja mucha suavidad. Y que también al momento de aplicarte el producto te lo deja súper hidratado. La verdad es que desde que tú lo aplicas se absorbe en tu cabello. Y la verdad que es una maravilla. Y bueno, como les decía, yo suelo lavar de una a dos veces por semana mi cabello. Y la verdad es que este producto no me deja el pelo nada grasoso. O sea, tú lo aplicas y literalmente se nota que está ahí pelo... Que tu pelo está hidratado. No se nota que está graso. Lo tocas y el pelo está súper, súper suave, manejable. Me encanta. La verdad es que no deja sensación grasosa ni nada de eso. Y pues, ¿qué puedo decir? El precio de este producto es sumamente accesible. Tiene un costo de $140 pesos. Este yo lo compré en Bodega Ahorrera. Y la verdad es que estoy casada con él. Me enamoraría. Si quedara el único producto en toda la tierra. La verdad es que este te haría muy, muy feliz. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado, que les haya servido. No se te olvide suscribirte al canal, regalarme un like si te gustó este video. Y seguirme en mis redes sociales que van a estar aquí al ladito. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.